Y esto se pone buenísimo porque hoy tenemos un mano a mano y nos acompaña la psicoterapeuta Ruiz López y Carlos José, pues por supuesto tenemos del otro lado a Emilio y a Malula. La cosa se va a poner caliente aquí hoy, claro, porque es un debate bastante interesante, pero antes de comenzar nuestro debate verá usted a continuación cuáles son las razones por las cuales en estos tiempos ya no se tiene muy claro quién debe mandar en la casa. Vean esto. La forma en la que hemos sido educados, la cultura, los patrones y esquemas han dicho por mucho tiempo que quien manda en el hogar es el hombre. Sin embargo, a lo largo del tiempo esta cultura machista ha cambiado y las mujeres, por sus capacidades y liderazgo, han tomado las riendas del hogar poco a poco. Es muy dañino pensar que uno de los dos manda, por ser el hombre o por ser la mujer. Sin embargo, la realidad es que históricamente las mujeres han estado en desventaja con relación al poder. Todo esto impacta en nuestra cultura. Se crean los estereotipos y esquemas y se cree que el hombre es el que resuelve, el proveedor de su casa, el fuerte y, por tanto, el que manda. Toda esta construcción llevada a la familia tiene su máxima expresión en el pensamiento de que es el hombre quien toma las decisiones en su hogar. Aún existen familias que el tema de quien manda en el hogar sigue siendo una polémica y hay quienes siguen defendiendo que es el hombre quien debe tener la autoridad sobre la familia. Por creencias y costumbres se le ha inculcado a la mujer que el hombre es quien manda, permitiendo que éste tome todas las decisiones en el hogar aún no tenga la razón. Sin embargo, estas formas de pensamiento aún no sustancialmente han ido cambiando y en la realidad, en la mayoría de los hogares, es a la mujer a quien le toca tomar una serie de decisiones con respecto a la casa y los hijos. La evolución de la cultura social y familiar ha ido desvaneciendo esta polémica por la aparición de nuevas formas culturales que se distinguen por las decisiones consensuadas o democráticas. Debido a lo anterior, hay una fuerte tendencia hacia la igualdad de género al grado de que cada vez es más frecuente ver hogares donde no hay una cabeza visible, entendiendo por cabeza a quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones de la familia. No cabe duda de que el cambio que se evidencia en las parejas actuales se debe a una notable evolución femenina y el principal motor de esta transformación familiar ha sido la mayor formación intelectual y el progresivo incremento en la aportación económica de ésta al sustento del hogar. De hecho, las mujeres que tienen mayor ingreso económico son las que toman la mayor cantidad de decisiones dentro de la casa. Pero más allá de una lucha sexista entre el matriarcado y el patriarcado, lo realmente importante para la familia es la unidad y la armonía. Ya no se trata de luchar por ser el que manda en la casa, sino de dividir las responsabilidades de una manera equilibrada. Tratar de llegar a un acuerdo y nunca decidir con criterio propio cuestiones que corren por cuenta del otro. Y sobre todo, se debe honrar y respetar las decisiones que se tomaron en conjunto. Porque el respeto es una de las bases de la confianza. Y sin esas dos condiciones, no hay unión que se sustente. Bueno, ya vimos todo lo que teníamos en este reportaje. Y tenemos el gusto de presentar a nuestra psicoterapeuta, a la señora Ruth López. Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ya escuchaste todo lo que decíamos aquí en este reportaje. Sí, bueno. ¿Quién manda en la casa? Bueno, yo creo que la palabra mandar debemos de cambiarla por cooperación, por cómo los talentos que hay en un hogar. Porque el ser humano realmente siempre estamos buscando la felicidad. Y la felicidad se da cuando amamos, cuando perdonamos, cuando aceptamos el amor. Y el mandar es como una palabra ya arcaica, yo diría, ¿no? Es más bien, ¿quién tiene los talentos para, vamos a decir, hacer el budget? Ah, el dinero, el dinero. Exacto. O sea, ¿quién tiene el talento de cocinar? A veces es la mujer, pero a veces es el hombre. O sea, ¿quién tiene el talento de organizar? O sea, porque hay que pensar en cómo vamos a formar esta felicidad que tenemos hambre, de una felicidad. Y si ponemos esto de mandar, yo mando, entonces ahí estamos haciendo que la gente tenga temor. Ya el terrorismo lo estamos desechando. Los seres humanos queremos ser libres. Y para ser libres tenemos que ser respetados, tenemos que sentirnos amados. Y entonces eso de mandar ya tenemos que dejarlo atrás realmente. Pero sí hay talentos. El hombre tiene sus talentos. La mujer generalmente tiene más tendencia a estar en los sentimientos, a la comprensión. El hombre quizás piensa más, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y entonces tiene que ser una cooperación, un trabajo de equipo. Esa sería la idea. ¿No cree usted que quizás nuestras culturas, la forma de habernos criado en nuestros países puede generar que el hombre trate de imponerse por el simple hecho del machismo? No, yo soy el hombre de la casa, hay que hacer las cosas porque yo soy el que tengo la última palabra. ¿Qué tanto influencia nuestra cultura con una relación así de pareja, de matrimonio? Definitivamente lo que hemos aprendido desde generación por generación nos influye. Y yo siempre invito a desahogarnos, a evaluar. Hay muchas cosas lindas en nuestra cultura latina, como las relaciones son muy importantes. Eso es muy lindo. La familia es importante. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo vamos a crear una familia que al final no haga drogadicción, violencia, los niños quieran estudiar, puedan estudiar, y realmente haya algo genuino, algo de que nosotros nos amamos, no es solamente una pantalla, ¿no? Aquí estamos en familia, pero nosotros estamos tirándonos los platos, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Sí, es importantísimo ver lo que yo siempre enfatizo, los miedos que tenemos. Miedo de que yo no mando. Eso quiere decir que no soy hombre. Y no es verdad, porque lo que realmente nos hace seres humanos, hombre, es el respeto, la comprensión, la compasión. Y con ese respeto nosotros pasamos al otro lado del estudio a ver qué nos tienen Malula y Emilio. Vamos a ver cómo están ellos por allá, muchachos. ¿Tú qué opinas? Ajá. Yo estoy de acuerdo con Ruth en la mayoría de las cosas, ¿no? Y en que, sobre todo, en que la palabra mandar debería de desterrarse. Sin embargo, en lo que tú dices de una democracia, eso de la democracia es una cosa un poco rara, ¿no? Porque si una casa es una democracia, pues entonces ahí manda todo el mundo. Y entonces hay un poco de desorganización, ¿no? Muchas veces, pues los niños, mis hijos, decían, ah, no, pues es que esto es una democracia. No. No, pero entra el esposo y el esposo. Cuando tú tengas tu casa, tendrás tu democracia. Pero mientras esté aquí, a mí mando yo. Ah, claro, por supuesto. Pero en la pareja, en la unión de la pareja, el esposo con la esposa, el hombre con la mujer, tiene que existir, bajo mi punto de vista, sí, tiene que existir esa unidad, esa unidad y ese entendimiento entre los dos para que ese matrimonio, para que esa unión sea fructuosa. Y lo del talento es muy interesante, porque hay unos que saben hacer unas cosas mejor y otras peor. Bueno, pues vamos a devolver la conexión a Carlos José. Adelante. Muchas gracias, muchachos. Bueno, pero también tenemos las opiniones y los comentarios de nuestra comunidad en la calle de quién debe mandar la casa, si el hombre o la mujer. Y ahí tenemos a Marí, que está en la calle, con lo que opina la Florida Central. Adelante. Vamos a ver. Hola, hola, buenos días, amigos. Gracias nuevamente por permitirles traerles la opinión de nuestra comunidad. Hoy estamos aquí en La Water y Manhattan para saber qué piensan ellos acerca de quién manda en la casa, si la mujer o el hombre. Veamos. ¿Quién va de la casa? La mujer. Eso, la pregunta sobra. ¿A quién cree usted que manda en la casa, la mujer o el hombre? La mujer. ¿La mujer o el hombre? Los dos. ¿Y por qué? Porque ella sabe lo que tiene que hacer uno simplemente la sigue. ¿Se supone que uno de los dos debe tener el mando, la mujer o el hombre? Los dos, porque si los dos trabajamos, tenemos que mandar los dos. O sea, que en su casa quien manda es la mujer. Sí, claro, y me encanta. Bueno, pensé que este iba a ser un problema, pero no, al parecer quien tiene el mando en la casa es la mujer. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Marileivi y manténganse ustedes en línea con MiraTV lo que te interesa. Bueno, ¿qué te pareció? El hombre tiene que tener la última palabra, sí, mi amor. Así se hace. Yo he dejado que todos ustedes hablen con lo de compartir y compartir y compartir. Y no, señor, la mujer tiene que tener el poder total y absoluto. Qué democracia ni qué democracia, dictadura total. La de la mayoría de los amigos que tengo casados le entregan el cheque directamente a la mujer. Mira, aquí está, mi amor. Y ella lo administra, ella es la que hace la mejor labor de administración en el trabajo. Muy bien. Es así, pero es así como lo hace. En la cooperación. En la cooperación. Exacto. Es que son mejores, muchas de ustedes son mejores en la finanza que nosotros los hombres. Y también hay otras, en otros casos, administran un poquito mejor que nosotros. Lo entregamos ahí, pero después tenemos que estar, oye, dame dinero, ¿cómo hace falta para gasolina? O dame dinero para esto. Entonces ahí sí vienen los problemas, porque ya las mujeres a veces que trancan el cheque y no quieren soltar. No, 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 eso sí. Hay que tenerlos cortitos, con la soga así, chiquitita, chiquitita. Tampoco así. No, 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 para que no les de chance de invitarle, pero ni un café a la secretaria. Así es. Bueno, generalmente los que nos pone a nosotros en problemas son los sentimientos, ¿no? Cuando hay rabia, cuando hay depresión, cuando hay miedo. Entonces yo siempre abogo que en la familia debe haber un espacio para expresar sentimientos, para desahogar sentimientos. Aprender a desahogarnos en una manera sin herirnos, porque generalmente nos desahogamos con violencia, con no llomando, tú haces lo que yo diga y no escuchamos. Entonces hay que aprender a desahogarse en una manera que no nos iramos el uno al otro. Porque hay muchas situaciones donde simplemente es que tenemos un dolor en el alma que no sabemos cómo sacarlo. Y por eso entonces nos ponemos rígidos y yo mando y tú no y todo eso. Bueno, yo sin dolor en el alma, yo mando. Y aparentemente el poder económico tiene mucho que ver con esto. Entonces si una mujer gana más que un hombre, como decía el reportaje, ¿tiene derecho a ser la que lleve las riendas de la casa? Bueno, y ahí vamos cómo se siente el hombre, ¿no? Si él está pensando, vamos a los sentimientos que tienen que ver mucho con cómo estamos pensando. Entonces si el hombre piensa que él es menos porque la mujer gana más, ahí hay un problema. Y ahí él tiene que resolver eso porque no es cierto. Inseguridad. Exacto. Y cómo resolvemos esa inseguridad es importante. Creo que los muchachos tienen unas preguntas por allá, por el otro lado del estudio. A ver, muchachos. Yo quisiera preguntarle a nuestra psicoterapeuta, cuando existe la parte del dinero, cuando la mujer es la que gana más plata en el hogar y es la mujer la que se impone delante del hombre, ¿ella cree que esa sería la forma en la cual el comportamiento debería ser o va a existir a lo mejor una relación rota en un futuro muy cercano? Porque la mujer siempre como que tiene que mantener su puesto de mujer. Ese es mi punto de vista. No sé, quiero compartirlo contigo. Bueno, pues efectivamente tienes razón porque hay un problema muy grande. Estamos acostumbrados a que el hombre gane mucho más dinero que la mujer. ¿Qué ocurre cuando su mujer tiene un título superior, por ejemplo, doctora, ingeniera, cualquier cosa, y trae muchísimo más dinero que usted en el hogar? ¿Qué pasa, doctora, cuando se presenta esta dicotomía? Bueno, pues mira, la palabra imponer es lo más importante aquí, ¿no? Estamos hablando de crear en el hogar un ambiente de compasión, de amor, de aceptación. Entonces, no es que porque yo tengo más dinero, porque yo gano más dinero, yo soy mejor que tú. Eso es importante. O sea, ¿qué actitud tenemos en el hogar? ¿Cuál es realmente la intención? Cuando hablo la boca, ¿cuál es la intención? ¿De ayudarte a que seas un mejor ser humano o de ponerte down, o sea, de desprestigiarte? Entonces, eso es importante que se crea. Y es un día a día, porque vuelvo a decir, estamos llenos de prejuicios, de dolor, de pensamientos negativos, que no me respetan, que no soy nadie, y todo eso es el problema en sí. No es que ganes más dinero o menos dinero. Es lo que estoy pensando en mi cabeza que crea. Ruth, no tenemos que ir, el tiempo aquí es corto, pero creo que tendríamos dos y tres horas contigo. Mis amigos, muchísimas gracias a Ruth López, pero antes de irnos a una pausa, pues les decimos que seguimos regalando boletas para la obra de teatro, y no es una obra de teatro, es un show de comedia, del mismo chango, las dos salas que se va a llevar a cabo en Kisina este fin de semana. Aquí les tenemos el póster del evento y los teléfonos, 813-221-3100, y en Orlando, el 407-406-5901. Vámonos a la pausa y regresamos aquí en breve.